Allá en mi rancho bonito, allá tengo un marranito Y cuando me miran venir, el marrano me hace... ¡Oy, oye! ¡Qué bonito marranito! También tengo en mi ranchito Un patito muy bonito Y cuando me miran venir, el marrano me hace... ¡Oy, oye! El pato me hace... ¡Oy, oye! ¡Qué bonito mi patito! También tengo en mi ranchito Un chiquito muy bonito Y cuando me miran venir, el marrano me hace... ¡Oy, oye! El pato me hace... ¡Oy, oye! El chivo me hace... ¡Aqueles animalitos! ¡Oye! ¡Oye! El marrano me hace... A ver por favor, a ver quién participa... Don Mario fíjese para que le den regalo... ¡La gente que participa! ¡Uh! 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 También tengo en mi ranchito Un perrito que me cuida... Y cuando me miran venir, el perro... ¡Oye! El marrano... ¡Oye! El pato... ¡Oye! ¡Oye! El chivo... ¡Ee! La vaga... ¡Uh! Aqueles animalitos, también tengo en mi ranchito... Un caballo muy ligero... Y cuando me miran venir... El caballo... ¡Uh! 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 A ver... Se va a repetir, por favor, los jueces... Vamos a ver cómo hacen el caballo, por favor, sí... El caballo... ¡Uh! 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 Señores, ¿se oye como caballo esto? ¡Uh! 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 El caballo... ¡Uh! ¡Uh! A ver, por favor, la persona que le haga exactamente como caballo... ¿Podemos regalarle algo más, maestro? Sí... Tenemos un regalo para la persona que le haga como caballo... A ver, por favor, los jueces... Vamos a ver... ¡El caballo! ¡Uh! 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 A ver, por favor, otra persona que le haga mejor... ¡Uh! 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 Bueno, por favor, vamos a hacerlo en orden porque esto más que caballo... parecía un potrillito como... ¡Uh! 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 Bueno... Por aquí, pase por favor, pase por favor... Por aquí está entre ellas dos el caballo... ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Uh! ¡Una vez más! ¡Uh! El caballo El caballo Yo lo veo muy parejo, no sé ustedes que digan ¡Vamos a darnos regalos! Por favor pasen para allá, para que les damos regalos El caballo El caballo El pato me hace El chivo me hace La vaca me hace El perro me hace Allá en mi rancho bonito